Ya lo puse. Adiós Ulises, te quiero. Adiós, déjame grabar. Perla. Adiós. Mi mamá está en la nieve. Adiós Ulises. No tenías miedo, estaba cantando mi canción favorita de Michael. ¡Au! 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 Hora de aventura. Estén el 8 de rostro a las 20.30 por Cartoon Network. ¡Vamos, Dios! Mejor que busques a tu mascota. Ya viene un episodio tras otro de tus estrellas favoritas Walking to the world ¿Te acasaste? No, estoy grabando estas borrachas. A ver. Se lo graban bien. No hay una vez. Y sé cuándo sería un encuentro. A ver si me regresa la blusa. ¿Quién? ¿América? A ver, a tu y a tu, ¿verdad? Pues mañana, pues mañana. ¿Te las vamos a enseñar eso? Ajá. Ya viene. Lamentable. Cristina. Lo viste, Cristina. ¿Son los niños de carletas? Ajá. Vicky on forward. Están muy bien. Mi espanto de teja. Son muy bienes. Enjuagos. Estaré haciendo por la canción y bien. ¿T Kentán? ¡Gracias!